Esta canción la sale en la vida, lloro en mi corazón. Esta canción la sale en la vida, lloro en mi corazón. Esta canción la sale en la vida, lloro en mi corazón. Esta canción la sale en la vida, lloro en mi corazón. Esta canción la sale en la vida, lloro en mi corazón. Esta canción la sale en la vida, lloro en mi corazón. Esta canción la sale en la vida, lloro en mi corazón.